Se que tú lo quieres No lo puedes evitar Muy enamorada Ciegamente tú estás Él no corresponde Tu manera de sentir Y su indiferencia Siempre te hace sufrir Yo ya no quiero verte llorar Yo ya no quiero verte sufrir Deja quedarme junto a ti Yo quiero amarte, hacerte feliz Porque no quiero verte llorar Enamorado vivo de ti Una vez más Gabico Música Sé que tú lo quieres No, no puedes evitar Muy enamorada Ciegamente tú estás Él no corresponde Tu manera de sentir Y su indiferencia Siempre te hace sufrir Música Yo ya no quiero verte llorar Yo ya no quiero verte sufrir Deja quedarme juntito a ti Yo quiero amarte, hacerte feliz Porque no quiero verte llorar Enamorado vivo de ti Música Música ¡Gracias!